Hola de YouTube, hoy te voy a mostrar cómo me desmaquillo y cuáles son los procesos que yo hago para desmaquillarme. Entonces, empezando, primero me voy a sacar estos aretes. Y seguido de eso, ya nos vamos a sacar toda la bisutería, la bisutería fina. Ya vamos a poner por allá. Ahora, también voy a sacar lo que es la joya. Ya, aquí también nos vamos a sacar esto. Y así nos vamos a ir destransformando, no transformando, no destransformando. Estaba un poquito media arregladita porque había salido a un lugar. Y entonces quería aprovechar que estaba así para poderme sacar todo esto. Entonces, voy a sacarme ahorita lo que son los ojos. Entonces, te muestro cómo me saco mi primer ojo. Primero yo pelo bien mi pepa. Yo toco con la yema de los dedos. Esto lo estoy haciendo con mis manos limpias por si acaso. Deben de estar bien limpias. Porque si no, igual le ensuciarías el lente y a la vez también algo te puede pasar en tu vista. En realidad, no se vea que me estoy matando hablando. Creo que le voy a poner sonido a esto, o sea que me alcanzo. Bueno, ya una vez que ya no tengo nada de esto, ahora sí voy a proceder a desmaquillarme. Antes de desmaquillarme voy a sacar un poco lo que es el peinado. Ya, mira. Tengo aquí una vincha. Pongo ahí. Y acá tengo otra vincha. Ya, entonces, este peinado. Como yo te dije, este era un peinado fantástico. Que me hice para una salida que tuve en antes. Entonces, ahí está. Ay, qué chévere que queda el cabello cuando uno ya se lo desbarata esta trenza. Entonces, aquí te muestro. Ya, esta trenza es fácil desbaratarse porque una vez que uno se la ha hecho. Qué facilísimo. Entonces, terminamos con un luz de... Y ahí cualquiera pensaría que ahí está, es mi peluca. No, este es mi pelo. Ya. Una vez que hemos hecho esto. Ay, qué toque se me sirve porque me queda muy... Ya, ahora sí. Bueno, voy a cogerme un moñiz. Ya, me voy a poner esto aquí. Ay. Ay. Más o menos por aquí. Ya. Bueno, te muestro. Voy a usar este... Esta agua micelar. Que dice que también es maquilla. Que saca tanto. Ah. Se me cayó un poco de... No, aquí estamos nosotros. Empezamos a sacarnos. El poquitín de maquillaje que nos habíamos puesto. No, pero para que veas bien, para que veas bien, para que veas bien. Ay, qué horror. No es suciedad, por si acaso. Es solamente desmaquillaje. No, no, no bañamos, no, no bañamos. No. 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 ya no se sabe como no se cuantas esponjas y todavía no me termino de maquillar y según yo no me puse tanto maquillar me saco el de la ceja estoy probando este producto de agua micelar porque me dijeron que si desmaquillaba y veo que si me está desmaquillando bastante bien vamos a ver aquí donde teníamos rímel un poquito no es que estábamos tan cargados de maquillaje y sims lo saco bueno eso esta agua entonces agua mira si te saca creo que me estoy metiendo esta cosa en los ojos ya no hagan como yo no hagan como yo ah pero si te desmaquilla super que bien vea no se ustedes pero yo si gasto bastante de estas cositas porque yo trato de sacarme todo lo que mas pueda de maquillaje ya ahorita si este es como como con jabón ya una vez que yo hago esto tengo un poquito irritadas las vistas porque parece que tiene como jabón este producto ya acá tengo otro producto que yo lo he estado usando bastante parece que ya está casi gastando este viene a ser jabón jabón líquido de avena entonces yo voy a poner un poco aquí ya desperdicié un poco aquí y este aparatito me lo voy a lo hago así porque la pila ya no funciona entonces no es de cargar ya está bastante viejo ya está bastante viejo entonces ya lo meto que hacer así manualmente ya esto sirve para sacar impurezas de las mejillas a mi si me gusta cepillarme bien durito porque yo tengo agné y me gusta que se remuevan bien los impurezas las mejillas las mejillas las mejillas las mejillas me besas de la cara lo hago hasta mi garganta porque porque a mi también me besas la agné en la garganta entonces subo bien durito mi frente se siente una sensación bastante tiene que ser en círculos por si acaso porque el aparatito cuando funcionaba lo hacía en círculo entonces tiene que ser en círculo si ustedes tienen esos cepillitos que son para rostro pueden utilizar ya como unos 5 minutos haciendo esto y así procedemos se siente como se sale todo ya te muestro yo utilizo este tipo de esponja que son así como huequitos, como de queso porque ya cuando ya he hecho lo de aquí yo la humedezco y me paso de esta manera entonces yo la azul menos en agua lo exprimo así y ahí me paso por eso que me gustan estas esponjitas así esta por lo general la usan las cosmetólogas para hacer limpiezas en la cara entonces estas cosas deben de estar siempre limpias debes de mantenerlas limpias por lo general si tú las lavas las esponjitas con jaboncito líquido y le pones agüita de vinagre te quedan desinfectadas y bien limpiecitas y bien limpiecitas entonces yo me sigo haciendo así hasta que siento que ya me haya sacado todo el excelente del jabón se siente como la cara está así como bastante los poros abiertos porque como me cepille bastante fuerte entonces así como una especie de tardosito ya pero si tú eres de piel bastante delicada no te cepilles tan duro para que no se te haga no se te irrite la piel ya con esta esponja de aquí me logré sacar el jabón con la del lado de acá que no la he usado todavía no se ve bien voy a cambiar esta agua y ahí ya me hago el siguiente paso que es enjuagar te muestro antes de enjuagar con la siguiente esponjita me voy a tirar un poco de agua de rosa agua de rosa Y ya está Ya solo la ventilo más o menos un ratito Ya Y ahora si me voy a poner la siguiente esponja con agua limpia Tiene que ser agua limpia Y ahorita si no es como que me lo voy a sacar el producto Sino como que me voy a refrescar Porque aquí en este proceso todos los poros están abiertos Entonces ahí le ayudamos a que también entre un producto bueno para el rostro Ya entonces ahí Se puede notar porque tengo Como puedes ver aquí tengo Un tonito más rosadito un poquito De que si está hidratando la piel Y ya entonces ahí Si no tienes agua de rosa también puedes usar este vinagre blanco Es muy bueno para las personas que sufren de acné Pones un poquito así como En agua En un frasco con agua Y te lo esparces Otra vez puedes poner un poquito de agua con alcohol Para hacer la fase de la hidratación Entonces ya aquí Dejamos un ratito esto Te muestro Últimamente estoy usando lo que es suero fisiológico ¿No? El suero que se usa para Lo que es las fosas nasales O Para los oídos O para hacer enjuagues de algunas cosas Entonces ¿Qué es lo que yo hago con esto? Ya humedezco bien una esponjita Humedezco bien bonito Y me la pongo así Este si no me lo limpio No lo remuevo Lo dejo ahí Que es como Producto Ya vendría a ser como especie de producto de tratamiento Es muy bueno Porque te El acné que tengas en la cara Lo ayuda a secar un poco Y a la vez Los que están queriendo salir Como que ya se Si es No sé si se maduran más rápido Pero el punto es que Ya no te Ya no te los ves tan exagerados Ya y si logro ponerme más o menos También es bueno para esta zona de las ojeras de los ojos Ya Entonces aquí Vuelvo a hacer un ratito lo del aire Ya Ahorita ya que se siente seco Ya una vez que se siente seco Yo me voy a aplicar lo que es aceite de aguacate ¿No? Mi aceite de aguacate Le voy a poner un chorrito por aquí ¿Por qué es importante poner ese aceite? Porque a pesar de que estamos cuti grasoso Nuestro rostro sí necesita tener algo de grasa Para que ya no produzca más grasa Porque si no Como ella se siente ya limpia Va a querer exhalar más grasa Y va a hacer un exceso De excedente Entonces con esto vamos a evitar que haga Por decir de más ¿No? Entonces ya no vamos a andar tan grasitos ni brillos Entonces una vez que yo me pongo este aceite ¿Qué es lo que yo hago? Con mis manos bien limpias Empiezo a hacerme masajes en la cara Entonces casi siempre los masajes deben de bajar hasta el cuello Es muy importante que uno cuando se ponga cualquier tipo de aceite Cremas en la cara Se ayude dándose masajes Entonces Este tipo de masajes es para Ayudarse a que la expresión y la mirada vaya para atrás Así se estiran todas las gachas Las patas de gallo de la cara Ah bueno No hay que estarse riendo tanto Cuando estás haciendo estas cosas Porque si estás en chinala Esta parte de aquí es para la mandíbula No está bien Me cayó aceite en la blusa Hacemos nuestra templadita de la frente Porque también A nosotros nos arruga mucho la frente Bueno a mi Tenemos que hacer también el de los labios Esto es para que ayude a tener unas formas Y también para que las beso En la boca de pato Cuando uno se hace Masajes uno hace muchas cosas raras en la cara Este de aquí es para los lados Para la gente que no le gusta tener mucho cachote Esto reduce bastante los cachotes Y mandarse todo para atrás Y con ahí sí Hacemos que nuestra Mandévola se haga cuadrada También le damos de presión a la mirada en la parte de acá arriba Tienes que hacer así También hacemos el masaje Como que se llama Para no fruncir aquí Porque a veces esto es si no Entonces Bueno yo no Yo soy de jacab Pero lo hacemos Formación de la ceja Hidratación de la parte de la ojera Es decir lo hago así Porque todo lo que esté en esto Viene para acá En cambio si yo lo hago para allá Todo se me hace patigayo Para que estas partes no queden tan arrugadas Y aquí ya lo que hacemos es Con la nariz La tratamos de perfilar Entonces todo sube Y mandamos para arriba Todo sube Y mandamos para arriba Entonces aquí no pasa nada Pero si tratamos de que Abarcar lo más que podemos Y aquí Casi esta parte no lo hago así Porque esta sirve más Para aplastar los pómulos Entonces Mejor es hacer así Para que los pómulos Se muestren mal Ya por eso que yo tengo Un poco más de pómulos Si ve Y se muestran más los pómulos En cambio En cambio si tú Los aplastas Tienes la tendencia A que se te hagan más cachetes ¿No? O más mejillas Y ellos reducen Haciéndolo así Pero este Este paso Sirve más para las personas Que no les gusta Tener tanto pómulo Aunque a mí No me gustan mucho Los que se me vean Tan pronunciados Pero Es mejor que se vean Un poco más pronunciados Porque esta parte Se afina Y yo que tengo Mandíbula cuadrada Así necesito tener Más pronunciados Porque imagínate La segunda mandíbula cuadrada Y con esto aplastado No Pero si Necesitamos que Nuestros pómulos Sean más pronunciados Y nuestra mandíbula Que es cuadrada Los va a ser Normal Pues tenemos aquí Esta afinación La afinación De aquí Se ve Así Aquí Estamos sacando Todo Lo que nosotros Habíamos mandado Para acá De De las ojeras Si ven Nos reducimos Las ojeras De esta manera Y cuando Hacemos así Bajamos Todo Lo que habíamos Mandado Para allá Entonces Ayudas A que estos pómulos No se te aplanen Entonces También Cuando Nosotros Ya Hemos hecho Eso Podemos hacer Esto Para Que aquí No se vea Arrugado Como yo te dije También Lo podemos hacer Así Con la yema De los dedos Evitando Que las uñas Se te vayan A tocar el rostro Porque las uñas Te rompen Y con el aceite Te rompen Más rápido Entonces Ahí Si eres De esas personas Que si se toca La nariz Le provoca Alguna reacción Mejor no te hagas Muchas cosas En la nariz Como que A algunas personas Se le hincha La nariz O si no O si eres De que No la puedes tocar Porque te duele Entonces No te hagas Tantas cosas Mejor bajarlo Para acá Y así Aquí En la parte De los ojos Esta parte Si me la hago Así bien despacito Porque de todas maneras Esta parte es delicada Cualquier cosa Esto es como Para pronunciar Más la cuenca Si ves Esta pronuncia Más la cuenca Entonces Ahí te pronuncia Más la cuenca Y si ves Se ve más pronunciado Entonces Ahí tratamos También De mostrar Más nuestra Formación De la ceja Porque esto Ayuda también Para la parte De aquí El gordito De aquí Bueno En mi caso No es gordito Es huesito Entonces Ahí Y le damos Forma A esta parte Aquí ya Nos vamos En la parte De la barbilla Hacemos Este Ejeito Esto es para que Como yo te dije No se hace Más cuadrada ¿Por qué? Porque elevamos Nuestro dedo Para esta parte Y también Pronunciamos Nuestra barbilla Ahora Si no te gusta Que esto Se te pronuncie Tanto No hagas Este paso Y más bien Haz así Siempre Para que Esto se te haga Como puntudo Un poquito Y ahí Ya no vas A tener Una manera En cambio A mí Si me gusta Entonces Yo le uso Entonces Ahí Hacemos Así También Con la yema De los dedos Para que Llegué hasta acá Hidrate Oxigene También Toda la sangre Que nosotros Nos estamos Removiendo Ya En este sector Es bueno Medirse Desde aquí Para saber Cómo te estás Haciendo Esta afinación Eso también Te va a ayudar En los labios Si te das cuenta A que Se te haga Por lo general Casi siempre Quiero entender Así Entonces Ahí te ayuda Un poco A que se vean Más pronunciados Entonces Aquí Ya Nos Tocamos Con la yema De los dedos Para que También Ellos Tengan Su Drenaje Mira Ahí Ya se nos pronunciaron Más Los Los rayitos Para estar Haciendo De esta Hay un Masaje Labial Que se hace Así No Esto te ayuda A que Se Tiemple No Y a la vez A que Se drene Lo que Tengas En la En la Ahora Tú quieres Darle más Forma A tu parte De aquí No Tú debes Hacer Así Como Que lo elevas Siempre Y Siempre Que lo hagas Esto Se te va A ir Elevando Poco A poco Entonces Tú vas A tener Un labio Más pronunciado En la Parte De aquí Lo puedes Hacer Viceversa No Si quieres El labio De abajo Pero Tiene Que Ser En La Zonita De Aquí Y Él Va A ir Bajando También Esta Parte De aquí También La Puedes Ir Haciendo Así Porque Hay Personas Que Le gusta Que Esta Parte Esté Pronunciada Entonces Lo Puedes Ir Haciendo Así Esto Si Despacito Porque No Necesitas Maltratar 1 5 Menos De 5 Minutos 3 Minutos Haciendo Así Y Ahí Se Te va A pronunciar Yo Casi No Lo Hago Porque Casi No Me Gusta Que Esta Zona Sea Tan Tan Pronunciado Si No Me Dore Como Cozy Loca Pero Los De Acá El De Elevar Un Poco El Labio El De Aquí Que Se Hace Así Entonces Si Los Hago El De Aquí Y Todo Lo Demás Que Hemos Hecho Lo Bajamos Al Cuello Entonces Tú Debes De Bajar Todo El Producto Al Cuello Y También Le Damos Masaje De Relajación Siempre Buscando La Manera De Que Donde Tiembles Porque A La Mujer Siempre Se Le Ve También La Ve En El Cuello Entonces Tienes Que Ver Tiemples Con El Objetivo De Que No Se Te Vea Que Se Te Está Formando Arrugas Yo Me Hago Así De Este Lado Porque Me Funciona Mejor Hacerlo Así El Producto Que Estés Sobre En Las Manos Debes De Y También Debes De Frotar En Las Manos Debes Hacer Como Asaje Puedes Hacerlo Dedo A Dedo Debes Palmas Debes Debes Sacar Los Cuis Y Ya Aquí Como Ya Tenemos Nosotros Ya Masaje Hidratado Ya Vamos A Coger Una Esponjita Limpia Y Nos Vamos A Retirar Un Poquito No Todo El Producto Sino Como Que El Excedente Y Aquí Si Ya Nos Vamos A 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 Una Cremita Esta Cremita Que Me Voy A A A A A De La Marca 2 Que Está En Inglés Por Cierto Aquí Está Esto Esto Miren No Se Ve Ya Entendemos Nada Que Dicen No Sé Pero Bueno Este Producto Es Muy Bueno Entonces Aquí Yo Me Voy A Poner así como siempre hacemos en este sí lo hacemos así nomás suave toski suave toski y sin tocar los labios porque ya este es otra cosa en el aceite te ayuda a hidratar los labios y la crema a veces ayuda más bien a resecar en los labios aunque hay lápiz labiales que ponen bien reseco los labios aquí es despacio porque también debes de dejar que esto se absorba entonces si no dejas que se absorba y lo empiezan a difuminar mucho entonces esto tiene que absorberse como cuando se aplica la crema bloqueadora aunque si tienes crema bloqueadora te podrías poner mejor crema bloqueadora pero para salir porque ahorita nadie va a salir ya vamos a ponernos adicional este es un producto en gel que lo estoy usando ahora huele rico así mismo no me pongo mucho me pongo poquito y también ya lo dejo que actúe bien bonito aquí es casi como el colágeno que uno se pone parado para rellenar y entonces como aquí yo tengo lo de la crema primero le voy a hacer así tú puedes usar las cremas que mejor este favorezcan las que más te hidraten las que mejor te gusten las que mejor te huelan pero el proceso de limpieza y de masaje si debes de hacerlo con aceite limpieza con jabones en mi caso yo uso jabones de avena porque esos me han ayudado bastante a disminuir lo que es el acné entonces ya una vez que sienta que está así lo empiezo a esparcir mucho más ya dando circulitos con mi yicón para que se mezcle la crema que me puse con el otro producto no he tocado mis labios solo estoy alrededor de ellos y y Gracias. Y una vez que se mezcló el producto, le pasamos un poquito de ventilador. Gracias. Y ya, una vez que ya hemos hecho eso, ya si se siente, ve si se siente. Y ya, y así queda nuestro rostro limpiecito. Bueno amigos de YouTube, si te gusta lo que hemos hecho hoy, como siempre te decimos que compartas el video, que comentes y también que nos pongas manito arriba y sobre todo que te suscribas al canal, que de esta manera nos ayudas a nosotros y también nos animas a que podamos seguir impartiendo más contenido para ustedes. Les agradecemos mucho también a los suscriptores del canal que están pendientes de lo que hacemos y como siempre, nos vemos en un siguiente video. Pasen bien.